de grandeza TV, que Dios los bendiga en esta preciosa hora, los saludamos con un fuerte aplauso pero bien fuerte por favor, así que Dios los bendiga, en especial a mano Francisco que está en acción de gracias a Dios sin duda nos está viendo, no sé en qué cámara nos está viendo, pero que Dios los bendiga lo bendecimos con todo nuestro corazón y que la gracia de Dios esté sobre su vida Manada Lila, gracias por atendernos, que Dios la bendiga también en esta preciosa hora de la noche hay un canto muy precioso que grabé en la producción más reciente, dice todo se lo debo a Él es que todo se lo debo a Él mi vida y mi sustento mi fuerza y mi esperanza todo se lo debo al que yo te pido que le aplaudas suerte y con todo tu corazón y le cantamos así eso se ve bonito me respetar me respetar y me atardecer todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él Es que todo lo que tengo y lo que tienes Se lo debemos ser Mi vida y mi sustento Mi fuerza y la esperanza Todo se lo tengo Todo se lo tengo Es que todo lo que tengo Se lo tengo Vengas el mismo Y no desvies que llores Todo se lo tengo No te adueñes de todas las cosas Y no digas que todo es mío Todo lo que tienes y lo que tengo Se lo debemos ser Siempre adentro Dios no fuera el viento Yo sé que sería bien Si en mi corazón Dios no fuera el centro Habría un vacío en mí Es que todo se lo tengo Todo se lo tengo Todo se lo tengo A ti Es que todo se lo tengo A ti Mi vida y mi sustento Mi fuerza y la esperanza Todo se lo tengo A ti Todo se lo tengo A ti Todo se lo tengo Es que todo lo que tengo Se lo tengo A ti Es que todo se lo tengo Y si reconozco que todo es tuyo Que mi amor se hace amor Es que todo se lo tengo Yo sé que todo se lo tengo Y si te lo tengo ¡Esto es que todo se lo tengo! Y si te lo tengo Alguien me aplaude a Jesucristo Muchas veces nos adueñamos de todo y decimos Esto es mío, esto es mío Pero la verdad, nosotros nada tenemos Todo lo tenemos con Cristo Jesús Entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!